En principio hemos tenido la participación de 36 equipos, desde la categoría Benjamín a la categoría Senior, con un total aproximado de 125-127 jugadores, cambia porque algún chaval se ha dado de baja. En principio bien, un poco menos afluencia de jugadores que el año pasado, seguramente producido porque lo hemos cambiado de fecha, porque normalmente lo venimos haciendo antes de la feria y por motivo de que tenemos montada otra actividad para esos días, pues hemos tenido que cambiarlo. Bueno, han venido un poquito de menos jugadores. En principio tenemos prácticamente una actividad por semana. Hemos venido realizando ya varias. Esta es la que estamos en este momento del Bolicaya 3x3. La semana que viene tenemos un torneo en Ayamonte, en Isla Canela, un torneo de playa, en la que iremos todos los jugadores que se inscriban. De los 120 que tenemos ahora mismo inscritos en la escuela de verano, pues me imagino que unos 60, 70, 80 irán para allá. La semana siguiente tenemos un torneo también de todas las categorías en Cerro Muriano, que también incluye piscina y demás, otra serie de actividades. Ese sería el día 28. Para el 4, 5 y 6 tenemos una actividad novedosa que no se ha visto nunca en Fuente, que es un torneo en piscinas hinchables, en piscinas que se denomina, la modalidad se denomina water volley. Y bueno, pues creemos que va a ser espectacular y que va a haber bastante ambiente. Aprovecho para decir que se va a realizar en las esplanadas al lado del campo de fútbol, junto a la gasolinera y a la cafetería, que va a ser el principal patrocinador junto con el ayuntamiento de este evento. Y finalizaremos la escuela de verano por el día 10 y 11, que vamos a realizar en el gimnasio del Colegio Santa Teresa, una jornada de juego de mesa y de salón, en la que vamos a implicar a bastantes asociaciones de la localidad. Y va a ser también novedosa y llamativa. Creo que un año más demuestra el Club Bolívar Fuente que tiene una salud espléndida. Yo creo que desde el punto de vista organizativo ha estado impecable, se consolida este campeonato de boli calle y al final ha congregado bastantes participantes y nosotros como ayuntamiento encantados de colaborar y de darle posibilidades a que las diferentes asociaciones, en este caso los clubes deportivos, organizen sus actividades y lo ofrezcan a los fontaniegos. Y bueno, también destaca que hemos aprovechado la entrega de trofeos para anunciar lo que hace dos años era impensable. Hace uno se convirtió en proyectos y dentro de una semana va a hacer una realidad, que es la pista de boli playa y que podremos disfrutar de los fontanicos y además servirá para seguir mejorando el voleibol en nuestro pueblo, que creo que es fundamental. Así que contento y satisfecho por el campeonato y por la organización. Bueno, pues como siempre súper bien, la verdad que tiene mucha experiencia haciendo estos torneos, está sentado ya en el verano y la verdad que los chavales se lo pasan genial. Además recorre todas las categorías, gente que ha jugado, gente que nunca ha jugado y gente que empieza a jugar, bueno pues la verdad que está muy bien. Se ha pasado genial, musiquita, bebida, refresquito. La verdad que es muy contento por haber colaborado con este evento y como ha dicho Moise, pues vendrán más y a seguir colaborando con el voleibol que sigue creciendo. Gracias.